Enfocados Inmobiliaria, Vende, apartamento Chapinero Alto, zona central de Bogotá, con muy buenas vías de acceso. Este es un edificio de 5 pisos, 5 años de construido. El apartamento en Vende está ubicado en el tercer piso. Las vías de acceso son la avenida Circunvalar, la calle tercera, calle séptima, calle 63. El edificio está ubicado sobre una vía secundaria, es una vía muy amplia, muy tranquila. El edificio cuenta con dos entradas de parqueadero, es una portería sistematizada. Cuenta con un espacio de recepción de recibos. Tiene sus dos vías de acceso por las escaleras o por ascensor. Esta ya es la zona del parqueadero, un parqueadero bastante amplio, fácil de parquear. El apartamento, el parqueadero que le corresponde al apartamento es el número 5. El parqueadero independiente, es propio del parqueadero. El edificio cuenta con circuito cerrado, tiene cámaras por piso. Esta es la entrada del parqueadero, es bastante amplia. Y a la derecha encontramos los depósitos, son pequeños, pero cada apartamento cuenta con su depósito. El ascensor es un valor agregado del edificio, porque es un edificio de 5 pisos. Normalmente no tienen ascensor. Es un valor agregado. Entramos al apartamento, es un apartamento de 60 metros construidos. Piso laminado, el apartamento cuenta con dos habitaciones, sus dos baños. Estamos viendo en este momento el baño auxiliar, que cuenta con ducha. Y sus divisiones son en vídeo templado. Realmente el apartamento es un apartamento nuevo, ha tenido muy poco uso. Realmente el apartamento nuevo, cuenta con un estudio y sus divisiones. Entramos a las habitaciones. A la izquierda tenemos una habitación. Tiene buena luz, es un apartamento muy iluminado. La habitación la da hacia la parte de atrás del edificio. Es un espacio, un lote vacío. Y cuenta con su closet. Espacio para televisor y el espacio de closet de sample. Entramos a la habitación principal. El closet es de pared a pared. Es un closet grande, amplio. Y también esta habitación es bastante iluminada. Tiene sus ventanas grandes. Que ayudan a que entre bastante luz en el apartamento. Esta habitación principal cuenta con su baño privado. Igual que el baño social. Tiene sus divisiones en vídeo templado. Y su ducha. Todas las duchas funcionan con calentador a gas. Su ventana de ventilación. El closet amplio, de pared a pared, con su espacio para el televisor. El closet amplio, de pared a pared a pared. Nos dirigimos ya al área social. Sala comedor. Cuenta con su balcón. Balcón que también va de pared a pared. Es un balcón muy amplio. Es de ventana corrediza. Y el espacio para la cocina integral con su zona de lavado. También calentadora a gas para el lavaplatos. Es un espacio muy iluminado. Tiene su espacio para la nevera, para la lavadora. Y si se dan cuenta, el apartamento no necesita luz. Es un apartamento que le entra mucha luz. Tenemos en la sala chimenea. Funciona también a gas. El balcón es bastante amplio. Tiene su cerca eléctrica. A mano derecha está la circunvalar. Y a mano izquierda encontramos la vista lateral, que es a la entrada del edificio. Es un espacio amplio del balcón, donde se puede colocar una mesa con sillas. El edificio está ubicado en una zona muy atractiva para estudiantes, maestros, porque a su alrededor cuenta con varias universidades. Está la Universidad Manuela Beltrán, la Javeriana, el Politécnico, la Salle, la Universidad Conran Lorenz. Es una zona que también maneja la zona G, que es la zona de restaurantes, entidades bancarias. Tenemos cerca Carulla, Éxito y Unsurtifluver. El apartamento cuenta con buena distribución. Son tres apartamentos por piso. En la parte de las habitaciones no colinda con ningún apartamento. Vemos la zona común, zona de esparcimiento. Cuenta con un mini gimnasio. Su sauna. Su sauna. Cuenta con un mini gimnasio. Cuenta con un mini gimnasio. Cuenta con un mini gimnasio. Y el baño con duce. El edificio tiene 11 apartamentos El segundo, el tercer y cuarto piso Cuenta con 3 apartamentos Y el quinto piso Es un apartamento grande Y un duplex pequeño Este es el parqueadero amplio Es la otra puerta de entrada Que les comenté inicialmente Y esta es la terraza Zona también de esparcimiento Tiene una vista panorámica Desde aquí se contempla todo Chapinero Alto Y tiene la vista a los cerros Este es el apartamento Mi nombre es Gina Vásquez Las personas interesadas Contactarme al 302 13 70 52 Somos Enfocados Inmobiliario Gracias por ver el video Gracias por ver el video